En el cementerio La Resurrección, que está ubicado al lado del aeropuerto Yariquíes, sufrió afectación por un incendio forestal, al parecer provocado por terceros. Hasta el lugar llegó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, quien controló esta emergencia. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja atendió en el cementerio La Resurrección un incendio forestal. Aproximadamente tres hectáreas fueron consumidas por el fuego. Tan pronto nos dieron aviso, inmediatamente desplazamos hacia el sitio un carro tanque con su tripulación. Estos solicitan apoyo. Se despacha una camioneta. Es así como en total se atiende ese incendio vegetal. Con dos vehículos, seis unidades del Cuerpo de Bomberos. Las llamas alcanzaron a tomarse algunas tumbas donde se encontraban cerca de la maleza. Queremos hacerle un llamado a todos los habitantes del distrito de Barranca Bermeja a que por favor nos den oportuno aviso para así poder atender estas quemas de manto, desecho vegetal o incendios forestales. Según versiones extraoficiales tomadas del Campo Santo, en el lugar se realizan setas indebidas y consumo de alucinógenos que al parecer provocan este tipo de incendio. Asimismo, no podemos precisar las causas del incendio forestal en el cementerio La Resurrección. Lo que sí es que un daño ambiental grande, ya que aproximadamente unas tres hectáreas fueron consumidas por el fuego. Las recomendaciones que entrega el equipo de bomberos es a mantener la precaución y no arrojar elementos que provoquen incendios forestales en maleza seca.